Bienvenidos a la asignatura Introducción a Ciencia de la Computación. Se trata de una asignatura con componentes teóricos y prácticos, debido a que brinda un panorama general sobre la ciencia de la computación, sus campos de aplicación en la sociedad, el uso de los lenguajes de programación, algorítmicos y estructura de datos como herramientas para ofrecer soluciones o problemáticas que se presentan. En función de los contenidos teóricos y prácticos que se abordan, la asignatura se oferta en formato virtual en la modalidad a distancia. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Historia y sistemas de tipos básicos, conceptos fundamentales de programación, algoritmos y estructura de datos fundamentales, análisis y diseño de algoritmos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar problemas proponiendo soluciones iniciales de diseño en equipo, considerando aspectos éticos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.